¿Sabías que la universidad cuenta con un área de salud que es la responsable de la atención de urgencias y emergencias dentro de la institución? Contamos con servicio de ambulancia medicalizada, donde viene un médico y hace toda la valoración más avanzada. Tenemos horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Además, tenemos una póliza estudiantil, la cual tienes acceso a través de la matrícula. Esta te cubre todos los gastos médicos en caso de lesión por un accidente o incidente dentro de la institución. Para más información sobre el área protegida, sobre alguna atención en general o sobre la póliza, puedes comunicarte a la extensión 1105 o dirigirte al bloque 22 a la unidad de primeros auxilios. ¡Gracias!